Bueno, le dije que iba a salir con el tremendo Mino. No se me ocurrió otra cosa. Tiene una cara de Mino rico usted, ¿no? Yo cacho que igual le dio la tarjeta de esa lucha. Ay, no sé si tanto salí. Ay, perdón, amiga, pero yo creo que ya perdiste con Pedro. A ver si es que no pensís tanto. Respire nomás. Estás súper equivocada. Estoy a punto de la reconquista. Lo primero que tengo que hacer es ponerlo celoso. El problema es que no sé cómo. Que tú tienes que ser más cool. ¿Cómo más cool? No, porque tú eres como muy atarantada. Como que lo ahogas, ¿cachai? Si yo se lo he dicho. Pero no me quiere escuchar. ¿Cómo le cuento cómo me fue en la terapia con Jaime o fue algo horroroso? A ver, gorda, perdona, te pegaste la cabeza. Estamos hablando de mí. ¿No te das cuenta que Pedro está en mi casa a punto de volver? Solamente me falta el empujoncito. Es que tú tienes que cambiar, pues, amiga. Mira, te doy un consejo. Hay que seguir ciertas reglas. Regla número uno. Jamás en la vida llamarlo. Solo mensaje de texto. Corto y preciso. Del tiempo. Reunión de apodidad a las 19.30. Pasa a buscar a los niños a las 5. No, no es tu máxima. Es que si hay que lo voy a anotar, anótalo. Regla número dos. Por lo menos tres veces a la semana tienes que llamarlo y decirle que se quede con los niños porque tú vas a salir. Entonces tú llegas a dejar a los niños regia, estupenda, mina, chic, fashion, top y apurada. Siempre apurada. Vienes que mostrara. ¿Qué tal, miña? 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 Tienes que hacer como que estés hablando por teléfono con alguien. Así como, por ejemplo, ay, sí, yo también te echo de menos. Ay, yo también. Sí, yo también. Ay, yo también. ¿Por qué te amo? ¿Por qué te amo? Ay, me también. Esa es súper buena. Ya. Eso. Ya, la última, la última regla. No la menos importante. Dale. Siempre Siempre hacerlo sentir como que es un cacho ¿Cómo un cacho? Por ejemplo, te dice Oye, ¿a qué hora vas a llegar? Tú le decís Ay, ¿me estáis controlando o qué? Por ejemplo, la próxima semana ¿A qué hora voy a ir a buscar a los niños? Tú Ay, relájate No seas histérico Ahí vemos Tómate la vida con calma ¿Por qué estudiaste tú? ¿Por qué estudiaste? ¿Por qué estudiaste? Ustedes no me están pescando a mí Eso tiene que ser Pero sigue la regla No, sigue ¿Sí? No, pero la voy a notar Si, la voy a notar Leo ¡Leo! Ay, no puedo, Amanda Tengo un montón de pedidos tan bajas Y tengo que ver el tema del inventario ¿O te quieres quedar mañana Trabajando en la bodega todo el día? No, pues De eso te quería hablar, oye Mira Yo sé que mañana es un día complicado para el bar Y que hay harta pega Pero que Necesito pedirte el día libre Ay, déjame explicarte Mira Mañana llega mi hijo y necesito tener un poquito más de tiempo para estar con él, ¿pocachai? ¿Tu hijito? Sí. Chiquiturrito. Chiquiturrito. Ay, pero gansa, obvio. Si los hijos son lo más importante que hay. Por supuesto, por supuesto. Ya, tranquila. Mañana vemos cómo arreglamos los turnos, qué sé yo. Ya, oye, no. Dígame, dígame. ¡Muy el mejor chiquiturrito del mundo! ¡Qué me escribí! Ya, con postura. No, pero no. Es tan sensible, amigo. Sí, sí, sí. Ya, me encanta. Ya, voy a trabajar. Hola. Hola. ¿Qué pasa, Pedro? Estoy un poquito ocupada. Sí, sí, sí. Te voy a quedar un segundo. Estoy con mi niño en el auto abajo. Vamos a ir a comer. Oye, es que te venía a pedir disculpas por el tema de los mensajes de texto. Amanda, yo no fui. No fui y, mira, fue una estupidez. Me quedé dormido, dejé el teléfono al lado, la cargó la cargó el teléfono y se puso a mandar mensaje. Ya. Disculpen, por favor. Pedro. Mira, no tengo nada que ver con eso. Oye, Pedro, en serio, mira, está todo bien. Aparte que no tengo cabeza para esto. ¿Ya? Así que anda a ver a tus hijos, sale a comer, todo bien. Permiso. A ver, a ver. ¿Cómo no tenés cabeza para eso? No, no tengo cabeza para tus rollos, para tus historias con tu ex, para tus problemas, no. Mira, mañana llega mi hijo y eso me va a hacer la mujer más feliz de este momento, ¿eh? Es lo único que me importa. Así que, no sé, la tebre, por favor, Pedro, ¿ya? Permiso. Este va a ser un taquillazo, ¿ah? Tú vas a tener el 25% de las utilidades. Ah, me parece genial. Pero la maca me dijo que íbamos a hablar de los niños. Sí, 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 después hablamos de los niños. Mira, ¿qué te parecen las minas? Sí, estás tan bonita. Pero, Emilio, resulta que a nosotros nos gustaría salir los fines de semana con tus hijos. Pero la maca es muy importante esto. Mira qué buena esa, mira qué increíble esa. Y esta morena es, ¿no? Sí, sí, está buenísima. Oye, no te preocupes que no le voy a contar nada a la maca. Estamos en confianza, ¿no? Oye, yo me pregunto, ¿dónde vas a poner tanta belleza? Se supone que la película es de un vagabundo. Bueno, lo que pasa es que el vagabundo, cuando se hace rico, por eso tiene todo este séquito de minas. Ah, ya, 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 lo entiendo. Mira, entre nos, más que la historia, es un tema como de piel. Sí. Hay que, claro, hay que estar, ojo con la parte comercial más que la parte social, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Sí. Oye, pero, Emilio, me vas a ayudar, ¿no es cierto? Pero, por supuesto, para eso estamos. Mira, para que todo que clarísimo estuve redactando anoche, el tema del contrato. Ah, para que lo leas y lo firmes. Ok, ok. Apenas tengo un minuto, lo voy a revisar y te voy a hacer la transferencia. Yo me voy un par de días fuera del país. Apenas vuelva, nosotros conversamos. Pero prométeme que me vas a ayudar con los niños. No te preocupes. Quédate tranquilo, ándate sin ningún problema. Pero después me pasas los melones, ¿no? Sí, sí. Oye, una última cosa. Con esto de tu viaje, ¿dónde vas a dejar el auto? Bueno, Emilio va a hablar con los niños para que se dan un poco. Me da pena que no les guste Alejandro, te juro. Ay, pero ¿sabes qué, Gorda? No te preocupes. Los niños necesitan pausa. Le acabas de contar. De repente están un poquito celosos. Sí, sobre todo Pablo. Bueno, ¿y? ¿Vas a hablar con Pedro? Ay, sí. Ya vengo, lo llamo. Sube la música. ¿Los niños ya se acostaron? Sí. Pásame una hoja. ¿La hoja? ¿No te va a pedir? Sí, no. Dale, dale, dale. Púrate, púrate. Ya, dale. ¿Aló, Pedro? Soy yo. Oye, es que te quiero pedir que te quería alojar en la casa. Es que no te pasa lo súper bien y no sé que ahora voy a llegar. ¿Me escucháis? Es que hay una interferencia. Eso no, que te quería en la casa alojar porque como mañana los niños tienen el colegio. Uh, se me van a enseñar, se me van a enseñar. Ya, gracias, chao. Ya, Carola, escúchame. Carola. Carola. No va a llegar la mamá. ¿A qué hora va a volver? Luego, mi amor, luego, va a volver luego. Igual me pido que me quiera dormir con usted, así que vamos a aprovechar de regalones, ya. ¿Ya? ¿Dónde está, papá? Ya, papá, ¿dónde está la mamá? Ah, ya les dije, mi amor, salió, ya, salió, salió con unos amigos que no vi hace tiempo. Además, que está entotado. ¿O lo estás pasando muy mal conmigo? A ver, no entiendo. ¿Salió con varios amigos o con un amigo? ¿Qué hice yo? No sé, yo estoy acá con usted, no estoy allá con ella. Mira, el día que yo me aprenda a doblar, te voy a contar, ¿ya? Cuando yo pueda estar en dos lugares al mismo tiempo, vas a ser el primero a saberlo. Ya, ¿sabes qué? Punto. Fin de la discusión. Yo no quiero que la mamá se enamore y que llegue a vivir otro papá a la casa. Mi amor, no va a llegar ningún otro papá. El único papá que va a entrar a esta casa soy yo. Así que relájate, ¿ya? ¿Y cómo es la Teresita? La mamá tiene un polilo y anda todo el día con él. Bueno, pero tu mamá no es igual a la mamá de la Teresita, así que relájate. Además, te apuesto que estás súper aburrida. Claro, estoy raja, me voy a acostar. No aguanto más. ¿En serio? Sí. Ay, no, me acabo de comerse un ratito más. No, no, mañana te hay que trabajar. Ya estás en tu casa, aquí tienes una frazadita. El señor es exquisito para dormir, ¿ya? No, si va a ser un ratito de dos. Ya, chao, amiga. Ya. Hola. ¿Podemos conversar un ratito? ¿Y de qué quieres conversar? Bueno, de nosotros, de lo que te pasa. Quiero de verdad ver o tratar de entenderte. Tengo sueño. Ok, bueno, que conste que así no se puede, que no hay caso. ¿Tiraste la esponja? No, pero yo estoy haciendo el intento por comunicarme contigo. Estoy tratando de conversar, de entenderte, de que me digas lo que te pasa, lo que sientes. O sea, yo hago un esfuerzo, pongo todo de mi parte, pongo toda la energía, pero resulta que me canso y se me acaba. No quiero que te vaya. No quiero que te vaya. me deja dormir a tu lado. Sí. Ok. Tengo mucho sueño. Sí. No. 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 a calambrar tanto aislar, ¿verdad? Ya, siéntate. Tenemos que hacer como que fuiste a carretear. Toma, whisky. Ay, sí me arrepentí. Enjuágate con whisky. ¿En serio? Ah, no, que asco más grande. Dale, enjuágate. Ay, qué sacrificio, no. Eso, bueno, bueno. Ahora te voy a hacer unos chupones. ¿Ya? Ya. Sí, pues para que te vea y así como que... Esto no, 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 por favor. Esto, esto, esto. Ya, yo te lo voy a hacer, ¿ah? Ya. Ay, me da nervio un poco. Ay, que eres tonta. ¿Y si te pasan cosas? ¿Cómo te va a pasar? ¿Y si te pasan cosas? Ay, ojalá me pasas cosas. Dale, tonta. Es que me da nervio, qué raro esto ya. Ay, qué guía. Bueno, bueno, bueno. Ya, otro, otro, otro. No, fiel a alguien. Perfume de... Ya. Ay. Ya. Algo como en el pelo. Sí, pero sexy, ¿cachai? Chacona sexy. O así, ¿entendí? Como que... Claro, como que se vea movimiento. No, pero no te han corrido. Ay, papi, eres lo máximo, te juro. Ay, no, Dios. Oye. Vicente, despierta. Ya, quédate a la ducha. Ay, no, la camina primero. Es mujer y se muera más. No, oye. Ya, la ducha, la ducha. Vamos, 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 vamos. No me tocará darle el pelo. Tú primero. Pues ya, papá, ya se va a duchar. Ya, todo. Ya, pues, Vicente. Ay, dame, dame cinco, cinco minutos. No, si eso me quita seis minutos, ya. Ya, por eso que vamos a llegar a pasar. Vamos, 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 vamos. La mamá es mucho más amorosa para despertarnos. Bueno, ya, la verdad es tu mamá que se ha todo despertado. Entonces, ya. Ya. Ya me despierto con mi asito de leche. Si a mí no me pasa mi asito de leche, no me despierto. Uy, el cabrón maravilloso. Sí, vengo entrando a la casa. Te tengo que cortar. Yo también. Ay, yo también. Me hagas un beso. Ay, que eres catete. Piedro, perdona, no pensé que estaba de acá. ¿Hola? Hola. ¿Qué hizo el olor? ¿Qué olor? ¿La colonia? Ah, qué raro, no me eches perfume. ¿No? No. A ver. Son como de cabros chicos. Sí. Ay, miren los cabros chicos. ¿Y esas manchas? ¿Qué manchas? Ay, Carola, por favor, las manchas que tenía en el cuello. Ay, qué plancha, no se las chupone. Hasta atroz. Ay, qué rascamada. Ya, anda que está teniendo. Tiempo que no me sentía tan bien. ¿No me vayas a preguntar en qué ando? No. Anda a acostarte antes de que te vea los niños, ¿ya? Alivíate, Pedro, porque ¿sabes qué? Yo pensé que nunca te iba a olvidar, pero parece que sí. Parece que lo voy a hacer. Y prepárate, porque te voy a pedir mucho más seguido que cuidar a los niños. Buenas noches. Buenos días. Y es raro, ¿eh? Pero aunque uno no esté ahí con la ex, igual te da lata que salga con otro callo. Debe ser el sentido de pertenencia. Mal que vale, era algo tuyo y ahora otro lo está disfrutando. A mí me pasaba lo mismo cuando es chico. Cuando otro niño me tomaba los juguetes, ¿me da una rabia? Es que, aunque lo neguemos, ese dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan, es cierto. No sé si son las cenizas, pero a mí igual me da lata. Si la Vero se mete con otro hueón, la mato. ¡Qué carerra! La señora, ¿sabes que yo debería hacer lo mismo que tú? O sea, si Jaime se entera de que yo salgo con otro, es que se muere de celo. ¿Pedro le dieron celo? Yo creo que sí, pero disimulada. Sí, sí, yo tengo que hacer eso, porque ahí va a empezar a atinar el infeliz, estoy segura. Gorda, ¿sabes que te llamé yo? Para hablar de mí, no de ti. Ay, te estoy poniendo como egoísta. Sabes que me está empezando a dar lata. Sabes que a mí me está dando lata, que siempre me hablé de Jaime y de ti. Y Jaime ya volvió a la casa, en cambio Pedro todavía no vuelve. ¿Tú crees que iba a volver? Sí, estoy casi segura. Mira, si lo único que estamos tomando es la meserita XS. Prima, aquí está tu príncipe. Mi amor, ¿cómo está mi bebé, Julián? Maravillosa. ¿Cómo está mi vida? Ay, primita, gracias. De nada. Oye, yo me tengo que ir al tiro, ¿ya? Ya. Pero voy a volver el viernes y ahí me lo llevo. El viernes, entonces, ¿estamos hablando? Sí, ya, prima. Aquí están todas sus cositas, su ropita, sus juguetitas, ¿ya? Ya. Besito. Chao, prima. Besito, besito a mis primas, mis tías, ¿ya? Chao, ya, cuídense. ¿A verte? Ay, que estás grande tú. Vamos a comer helado. Ay, qué bueno que llegaste. Lo voy a decir a la Susy que preparé el té. No, no, mi amor. Si solamente vine porque quería darte un beso. Lo que pasa es que estás aquí cerca en la casa de una paciente, pero la verdad es que tengo que volver a la consulta. Chao. ¿Hasta ahora? Son las cinco y media, Verón. Tú me dijiste que ibas a empezar a llegar temprano para estar conmigo y ahora vas a empezar a llegar tarde de nuevo. A ver, mira, yo sé que tengo muchos pacientes y pienso bajar esa cantidad, pero ahora no puedo. Ahora tengo que ir a la consulta. Y tengo cualquier cantidad de gente, así que no me esperes a comer, ¿ya? Voy a llegar tarde. ¡Momento! Tengo algo que decir. El psicólogo me dijo que yo tenía que hablar. Ajá. Sí. No sé por qué creo que me estás engrupiendo. Y yo creo que tú estás faltando a tu promesa. La confianza, Berito. Eso es lo primero, la primera prioridad que nos dio el psicólogo. La confianza. Ya, me voy. Tengo mucha paciencia. ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Bono, tarde, dulce! Al fin de vuelta, no sabés lo angustiado que estaba. Estaba desesperado. Lo único que quería era venirme, güey. Estar aquí, en un espacio de libertad, güey. ¿Entonces para qué volviste a tu casa, güey? Puta por la Vero, pues, güey, así. Ella me echa de menos, me necesita. Yo igual la necesito. Al que más la amo, güey. El problema es que no me da espacio para mi libertad. Sí, eso es, güey. ¿Sabés lo que lo entiendo, Jaime, güey? ¿De verdad? ¿Qué es lo que querís? A ver, güey. Es un tema de sensaciones, güey. Tú no sabés lo que se siente de estar con otra mina y saber que la Vero me espera, güey. Es maravilloso. O sea, es un pequeño desorden, pero sí que vuelvo a lo mío, ¿cachai? Ya estáis completamente enfermo, güey. No, güey, no sabés lo excitante que es. Es muy excitante estar con otra mina y saber que la Vero no sabe. Es maravilloso, güey. Es grave, güey. No, güey, grave. Es que la Vero me está controlando todo el día, güey. Que ahora más encima se las da de no sé qué, güey. Se trata de hacerla interesante. Ya no hablemos más de la Vero, güey. Vamos a hacer... ¡Eh! ¡De vuelta en la casa! ¡Loco, güey! ¡Susante el de robo! ¡De vuelta, güey! ¡De vuelta, devuélvela, devuélvela! ¿Quién es Alex y el Toñito por las calugas? ¡Gracias, güey, malá! ¡Ale, cálselo, güey! ¡El hijo pródigo! ¡Huevón, qué hunde! Me voy unos días. Esta casa se transforma en una lata. ¿Qué hacen jugando esa hueva? Si es una casa de separado, no de jubilado. ¡Ya! Salgamos, cabrón. ¡Ya! Sí, 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 harta falta que nos hace tomar aire. Tengo una edicada, güey. Perdón, ¿y a ti qué te pasó? ¿Te echaron de nuevo? No, 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 quiero darme un tiempo, un aire, un respiro. Oye, güey, mira, es un lugar cultural, ¿ah? Unas minas muy creativas. Ellas bailan, mientras nosotros nos tomamos un cometido y las miramos. ¡Vá! ¡Era, medinca, medinca! ¡Ya! ¡Vamos, entonces! Lávense la carita que vamos a salir niños, ¿ah? ¡Eso, eso! Oye, ¿quién maneja? Oye, yo tengo un amigo que tiene una van. ¿Lo llamo al tiro? Ahora, déjame al tiro. Espérate, espérate. Aquí está, el tifu. Claro, ¿para quién más? Por la tonta se queda aquí viendo tele, ¿cierto? Ay, no se fóbe, vamos. ¿Y pa' qué voy a ir? ¿Pa' qué? ¿Pa' ver tetas? ¿Pa' ver fotos? No me interesa ver minas ricas, ya. ¿Pa' qué voy a ir? ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? ¿Pa' qué ir a ver minas? ¿Pa' qué? Ya, no te doy fóbe, güey. Ya, voy a ir, pero por relajar usted nomás, por el estudio, que va a... ¡Ay, no puedo creerlo! Te lo llevo. ¡Oh, ay, no puedo creerlo! ¡Listo! ¡Dime algo! ¡Ahí, ya. De corabal, que lo llevo. ¡Viene, métalo! ¡No! ¡Ay, ay! ¡Qué lindo! ¡Ey! ¡Qué lindo! ¡Hombre! ¡Se mira, pero no se toca! ¡Ay, increíble lo que me he perdido durante tanto tiempo! Mira, mira, esa de ahí, amiga mía. ¿En serio? ¿Sabéis cómo le dicen? ¿Cómo? La cúrnicoa. ¡Ay, ¿por qué? Mira, y lo que hace con la raqueta, ¿verdad? Oye, oye, pongámosle nota a esa, ¿eh? Esa pechuga, 6,8 promedio. Sí, de culito, eso sí, un 7. No, a mí no me gustan tan potonas. Ahora, de cara, yo le pondría un 4,7. ¿Y a ti importa la cara, si no la hay ayer un bautizo? Yo le pondría a todas un 7,7,2. Oye, no hay caso, no me pueden gustar las tetas óperas. No sé, como que son tan evidentemente falsas. Ay, pero si a ti no te gustan las pechugas, pues, Mateo. Oye, bueno, te estáis tomando mis tragos. Ay, pero no me he dado cuenta que lo tenía acá, pues. Ay, qué sensible. Ya, me voy al baño. Oye, espéreme. Mira, mira, mira. ¡Oh! ¡Ay, ay! Oye, oye, oye. ¿Mire quién está allá? Mi suegro, güey. El Álvaro, güey. ¿Dónde está el viejo Califio se las da de santo? ¿Cuál, güey? ¿Qué estoy asistado? Mira la colentera. Está bueno. ¿Qué hace el nuevo calocito? Mira, mira, esa. Mira, esa, mira, esa. ¿Viste, viste lo que hace con la herramienta? Pero de lo que hace con las pelotas de tenis, güey. ¿Cómo está, suegro? Ah, hola. Creo que está con su sobrina, ¿eh? Sí, sí. Es una sobrina del norte, chico. Ah. Sobrina lejana, pero pariente, sí. Qué bueno que esté conociendo a su familia, ¿no? Sí, bonito, eso sí. Es una familia. Qué increíble, ¿verdad? Que un predicador como usted pase del cielo al infierno, ¿no? Un segundo. Sí, es que el cielo y el infierno están muy cerca. La cuestión es que hay que saber diferenciarnos. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Yo? Igual que usted, pues, suegro. Mi trineando. Oye, oye. No le cuentes nada a la Carolina de esto, ¿ah? Porque está muy nerviosa desde que tú la dejaste. Ah, no sé, mire. Tengo tantos problemas que no sé si me voy a poder quedar callado. No, no, quédate callado. A ver, sí. No sé. Ya. No sé. Lo dejo con su sobrina. Ya. Chao. Esperemos un segundo. Jaime, venga. Ah. Esto es cariño. Tranquilo, papá. Yo pago, yo pago. Juegue, juegue. Genial, genial. ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un huevo en ese travesti. Un huevo no. Igual. Ya. ¿Viste que me hacéis tomar? Qué fresca raja. ¿Cuándo has dejado tú de tomar? Ya, papá. Atención, atención, atención. Que les tengo una. Ay, cuenta, cuenta. Estoy a punto de agarrarme a Pedro. Ay, qué fome. Lo mismo de siempre. ¿Qué grupieta? Pero no están ni ahí contigo. A ver, gorda, no te confundas. Perdóname. Pero día en la mañana se puso celoso. Y después pasé por su casa y estaba la moto afuera. Eso significa que no ha salido. No están ni ahí con la mesera. Ya, acuérdate de las tácticas. No le vayas a robar. No le vayas a suplicar que vuelva, por favor. No, 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 no. Sí, mira, me dieron ganas, pero me contuve. Bien. Y menos ahora, que está hecho una seda. Todo casero de la casa. No. Jaime es lo más casero que hay. Te morí. O sea, hace todo, todo, todo para que nosotros estemos bien. Y todo lo contrario de ti. Me persigue por la casa. Me tengo que arrancar. Jaime. Por Dios, Jorda, que eres mi diosa. ¿Sabes qué? Entre las amigas no hay que tenerse envidia. Porque me estáis diciendo todo eso porque te morís de envidia de que yo voy a volver con Pedro. Pero te digo algo. Yo primero voy a pololear con él. Y después, mucho después, lo voy a meter en la casa. Bueno, bueno lo tuyo lo vas a tener tú. Coco. ¿Qué? No te lo vas a tirar todavía, sí. Tienes que esperar un rato. No, estás loca. Bien, 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 bien. Ay, pero yo lo metí a la tira a la casa. Se me va a aburrir. Obvio. Mucha, pero ¿por qué no lo pensé yo primero? Amiga, no debería decirte esto, pero tienes que aprovechar ahora. Ahora es el momento. Porque Amanda está con su hijo. Si me decís, me ayudó, están peleados. ¿En serio? If you wanna be my lover. Oye, oye. ¿Por qué no comemos algo? O sea, es que el alcohol se me está subiendo de la cabeza. ¿Por qué no comemos? No, no comamos nada. Yo estoy perdiendo la figura. He subido cuatro kilos y medio desde que estoy viviendo con usted. Es puro trago y comía chatarra. Lo que pasa es que a vos te falta sexo. Mierda. Eso es. Mira, mira, mira yo. ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué? Pues da puro sexo. No comas a este gordo graso. ¡Anda! ¡No, gloria! ¡No, gloria! ¡No, gloria! ¡No, gloria! ¡No, gloria! Disculpen la pregunta, Mateo. Cuando ustedes hacen el amor, ¿cuántos ratos duran en la tontería? No quiero escuchar, yo me voy a buscar un cubier. ¿De una pregunta? No sé, depende, pues, Emilio. Una hora, hora y media. No, una hora y media. ¿Una hora? Ya, 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 ya. Ya que no hablemos de ese tema, cambiemos el tema de la conversación. Hablamos de ese... Uy, ¿quién debe ser como en la Olimpiada, el esgrima? No, es como la hierro en la galaxia. Oye, una, 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 una. ¡No, gloria! ¡Tonto, no! Igual que ustedes, hay polvos largos, polvos cortos. Voy a preguntar... ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ah, eh! ¡Ah, ah! Chicas, acá están los galanes, ustedes atiendalos, ¿ah? Oye, chiquilla, me los atienden bien y yo las opero gratis, ¿ah? ¡Vení, vení, comí! No, 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 no te canses. Es absurdo, es absurdo. Ah, pero no hay problema, yo le doy vuelta. ¡Ah! Yo no quiero, yo no quiero. No lo paso bien, no lo paso bien. Ya. Yo, yo los opero gratis. A los dos, ¿ah? ¿En serio? Pero me tienen que hacer una paleta. Me tienen que ayudar. Con ese peladito que está ahí, ¿ah? Tienen que... ¡Pelarlo! ¡Chasconear el pelado, ah! Ya, ¿no? ¿Se la juegan, se la juegan? Ya, pues. Pues, se la juegan, se la verán. ¿Hola? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Sí, qué bueno. Oye, ¿ustedes están comprometidas? Sí, pero no somos fanáticas. ¡Qué simpática! ¡Qué simpática! ¡Ay, qué simpática! ¡Ay, qué simpática! Mira, lo que yo quiero es filmar contigo. ¿Sí? Sí, por supuesto. ¿Tú vas a ser la protagonista de mi película? No. Claro, por supuesto. ¿Y mis sueños? Y sí, mira. Tú te vas a llamar Wendely Cisterna. ¿Te gusta? Me encanta. ¿Pero cuánto me va a pagar? Uy, 10.000 dólares más, los viáticos, los vales, restaurantes. Perdona, perdona, que se me fue. Y lo más importante es que vas a tener derecho a mi casa rodante, enchar cuando tú quieras. Cuando estemos rodando, tú vas a enchar. Oye, bájate de ahí, maricón. Perdón, ¿qué dijiste, Juan? Se nota que eres hueco, maricón. ¿Qué te importa, Juan? ¿Me conocí? ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Quieres pelear? ¿Qué te importa? ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear? ¡Pereba! ¡Pereba! Oye, ¡ey! ¿A qué le irías sin maricón? Conmigo y a vos también. ¿Qué te crees? Oye, a vos también. ¿Qué así es eso? ¿Qué es tuyo? ¡No! 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 La policía, lleven presos de sus pulgas. No. 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 Emilio, Emilio, ¿sabés qué? Anda, yanda yuano. No, pero este lo vamos. Pero vamos, tranquilo, amamos algo sí. Ay! ¡Allá! No, señores, tranquilícese. Tranquilícese. Todos ustedes están detenidos Es una llamada Tienen cinco minutos, nada más Oiga, ¿y por qué no nos pasan los celulares mejor? Así podemos explicar mejor lo que nos pasó Perdón, lo de la reclusión nocturna ¿Es absolutamente necesaria? Todos tienen que permanecer aquí Toda la noche Ay, no, no encuentro trozos ¿Quién te encontraste tan atroz? Recuerda que estamos aquí por defenderte a ti No te lo estoy cobrando Te estoy diciendo Ya, pues ya Dale Carola Hola Oye, no voy a pedir a buscar a un niño al colegio mañana porque Estoy detenido en la comisaría ¿Detenido tú? Era una cuestión de honor No, ¿qué mujeres? No, no había ni una mujer, te lo juro ¿Pero cómo? ¿Dónde andabas hasta esta hora? Y salimos a bailar, Andrés ¿A dónde? ¿Con qué? ¿Por la creta, Mateo? Porque teníamos ganas de distraernos un poco, nada más Ay, Emilio Apuesto que andabas sin plata y te fuiste sin pagar No, mamá, se me hubo problema ni de plata ni de fianza Tenemos que quedarnos aquí hasta las seis y media Es reclusión nocturna Ay, mi amor, pero qué espantoso Esto no puede estar pasando Pero, ¿qué hiciste tan grave que no te dejan salir? Yo No solamente yo, también estaba con mis amigos Pero, ¿por una pelea? Se lo llevaron preso, qué raro ¡Detenidos! Nos llevaron detenidos ¡Qué ordinario! Fue una tontera Bueno, entonces es ridículo que te dejen en la cárcel hasta mañana ¿Cómo que le pegaste un guardia? Me dijeron maricón, tenía que defenderme Pero si Mateo es maricón, ¿qué tanto? No te metas, Carola, ya A ti no te importa esto Me importa, claro que me importa Estoy segura que estabas borracho, Emilio Borracho, no Arriba de la pelota, nomás O sea, tú te fuiste de farra antes de esto Mamá, fue un ratito, nomás Y era un lugar súper piola Donde hay mujeres que bailan Un tople ¿Qué, weón? ¿Pero cómo es así? Oye, ya Un caballero no tiene memoria, pues, weón A este no lo llevamos más Ahí en donde lo puede haber siempre ¿El cabalero no tiene? Adelante, vamos Cámpiense esa carita, amigos Vamos, vamos ¡Gracias!